Música Estamos en el café de diario 55 Ustedes lo han visto en los spots que hemos estado colocando Pues cuando regresamos aquí Anunciaba de que Francisco José Rodríguez Pancho Garillosamente está con nosotros hoy Vamos a hablar de seguridad vial Y yo recordaba pues el sistema regulado de estacionamientos Que muchos los han estado demandando Inclusive la semana pasada El dirigente empresarial del centro histórico de Santiago Nos manifestaba que hacía falta realmente Para tener un mayor control Un mayor control en la ciudad de Santiago Pues de los estacionamientos Y una mejor fluidez en cuanto al tránsito se refiere El fue de los responsables de esto que inició en Santiago Y ya querían pues otros operar de igual manera Algunos intereses Un tema que fue hasta la justicia Pero ya más adelante podríamos enfocarnos Y hablar un poquito de esto Buenos días Pancho Buen día Gracias Placer recibirme Tú me preguntabas que qué tiempo me tomaba Al llegar de mi casa hasta aquí Hasta el canal A diferencia de otros tiempos Y claro Dependiendo la hora cambian las cosas Tempranito en la mañana quizá no sea tan dificultoso Aunque andan muchos vehículos ya circulando Con el tema escolar Pero se toma mucho más tiempo Hoy la dificultad con todos estos trabajos que se están realizando Aparte de que tenemos un parque vehicular que ha crecido De manera podríamos decir no planificada por parte de autoridades Porque tenemos calles más estrechas Y menos calles hoy día Francisco Esta situación se complica cada día más Así es Fíjate Tenemos que tener conciencia de que la intervención de la carrera Que cierra el tránsito este oeste y oeste este de la ciudad Además es la vía que cruza la ciudad De la autopista Duarte hasta la circunvalación De manera más rápida Entonces si tú le intervienes Todo ese tránsito se desvía Hacia la estrella de Sadalá Entonces es lógico que si tú tomabas 10 minutos Te tome 17, 20 minutos Lo que no es lógico es que te tome 42 Entonces hay elementos adicionales A la intervención de la carrera Que tienen que ver como tú dices Con la cantidad de vehículos que hay en circulación Y esa cantidad de vehículos Se proyectó O sea hace 20 años Nosotros trabajamos con Con esas informaciones Y se proyectó lo que podía suceder Por eso es Que la evolución natural Es la masificación del transporte Y hablamos de tranvía Monoriel Corredores Después llegó el teleférico Los corredores existían Te recuerdo que Los primeros corredores Este muchachito todavía no había nacido Quizás no era ni un poema De amor de sus padres Nosotros tuvimos la primera Ruta de transporte colectivo En la estrella En la década del 70 En la década del 70 En la laguera No todo un sefuso azul Después en la década del 80 Vinieron las guaguas de Onatrate Que era una guagua mexicana Crema Que trajo salvador Jorge Blanco Para resolver el problema de transporte Que son el corredor de la 27 Que llega hasta el Ingenio Era con lo que se transportaba La gente de la zona franquia Entraba a pie hacia el fuego Desde el Ingenio Mucho turismo que se hacía Sí, además de que Uno se montaba en la guagua Para dar una vuelta por la ciudad Sí, sí, por eso mismo Entonces había corredores El 27 de febrero Estaba la estrella de Sadalá Después en Noventa y nueve O noventa y ocho Noventa y nueve Cuando empezó Amé En Santo Domingo Se empezó A diseñar Los corredores de Santiago Vino Sistra Hizo un estudio De movilidad Y se proyectaron Los corredores El que va de la canela Digo, de Ato del Yaque A Gurago Se implementó El que El de la autopista Duarte Con la onza Con la onza Entonces Los corredores existen Y han existido Que de 100 autobuses En cuatro años Quedaban 20 Bueno, eso es otra cosa La sostenibilidad del sistema Es la segunda parte importante Porque no hacemos nada Con traer 200 autobuses Si no tenemos la capacidad De sostenerlo Y la sostenibilidad Viene por tres motivos Uno Mantenimiento ¿Quién le da mantenimiento A los vehículos? Tú tienes un vehículo Privado Y tienes una tarjetita Que te dice Cambio de aceite A los tantos kilómetros Y tú eres enfermo Con eso Tú vas a tu taller Tú lavas tu vehículo Tú lo limpias Entonces la gente entiende Que porque El vehículo del gobierno No es de nadie No importa que tú le rompas el asiento El chofer no le importa Darle mantenimiento Y después que se daña una Cuando tú terminas A los cinco años Tienes que anibalizar La mitad del parque vehicular Sacándole pieza De un vehículo a otro Porque no hay recursos Y la tarifa Si no hay un subsidio directo Al pasajero Que ha sido Lo que hemos propuesto Todo el tiempo Se está subsidiando El transporte De manera directa Y qué ha sucedido Con la onza Cómo se hace el subsidio En combustible Lubricante En nómina Y al final Colapsa Porque no tiene Los recursos suficientes Porque lo que recauda No da para sostenerlo Usted es partidario De la propuesta Que está manejándose ahora De que sean Empresas Del sector Del transporte A la que se les Otorgue La licencia De operar Los corredores ¿De quiénes son Los carros públicos Concho? Bueno, es así El sector Público Privado El Servicio Es de prestación Pública Es un servicio Público Sin embargo Nosotros empezamos A solucionarlo En la década Del 50 Con carros privados Y se convirtió En un servicio Público De prestación Privada Y por eso Aquí empezó La ruta Después Y así El abecedario Entero Y ya tenemos CJ27 ¿Por qué? Porque la demanda De transporte No era suplido Por el Estado De manera suficiente Y la alternativa Fue La implementación De rutas De transporte Urbano De prestación Privada Un conductor Con su carrito El ayuntamiento Le da su permiso De circulación En una ruta Específica Para transportar Pero llegó un momento Que eran tantos Que hubo que poner Franja Azul Y amarilla Interdiaria Para alternarlas Pero se resuelve El problema Con una solución Local De prestación Privada ¿Qué tiene de mano Eso? Son empresarios De transporte Incluso Se llegó A decir Que era El transporte Más organizado Del país Todavía Lo es Todavía Independientemente De todos los esfuerzos Que han hecho Los gobiernos centrales En el gran Santo Domingo De masificar El transporte Con el metro Y después Con las tensiones Del metro No es Suficiente Y en todas partes Las rutas Alimentadoras Porque el sistema Rígido De rieles O de cables Tú no lo puedes Desviar Donde tú quieras Ni detener Donde tú quieras Entonces tú tienes Que llevarle a la gente A una distancia Entre 100 y 400 metros No más de ahí Tú no vas a caminar Un kilómetro Para coger un autobús Si te pasa Un concho A 100 metros De tu casa No es verdad La racionalidad Humana Indica Que tú no vas A caminar más Y como tú Suplementa eso Dándole condiciones A esas rutas De transporte urbano Y dándole facilidades Para que se convierta En el sistema Esas son rutas Alimentadoras Por naturaleza Pancho Haremos de Santiago O sea Hay muchos que dicen De que Este Nuevo sistema De transporte Falta por inaugurar El monoriel Pues cambian Y en esto Estamos de acuerdo El aspecto De la ciudad De Santiago Convertirla En una ciudad Mucho más moderna Pero La esencia Realmente Va a mejorar Va a descongestionar Va a desahogar La ciudad de Santiago Cuando ya tengamos Todo el sistema Completo Mira No nos podemos desesperar Tenemos que ser pacientes Y apostar A que Lo que se está haciendo Desde la Óptica de la planificación Yo tuve una reunión En una participación La semana pasada Formo parte De un comité De una comisión Del plan estratégico Que tiene que ver Con tránsito Y transporte Y los estudios Están muy avanzados Con el diseño De los corredores De la ruta alimentadora O sea Eso ha sido parte De lo que nosotros Hemos trabajado Como ciudad Que no se ve Que es verdad Que la ciudad Más estudiada Como decían La semana pasada Ustedes con José Octavio Ya no se necesita Más estudios Sin embargo Cuando tu mides Origen y destino Las condiciones Te cambian Y te voy a poner Un ejemplo Hace tres años Si tu haces un estudio Origen y destino La intersección Juan Pablo Varte Con la estrella Sadalá No tenía Mayor demanda Estamos haciendo Una plaza comercial Y esa plaza Te va a tener Un impacto Sumamente importante Para esa intersección Entonces la ciudad Es dinámica Y tenemos que Mantenernos O sea Ojalá tuviéramos Un fondo de estudio Para cada dos años Hacer estudios De origen y destino Y de preferencia Del consumidor Porque el sistema De transporte Es el sistema Que alimenta El comercio Porque la gente Cree que nada más De pasajeros Que se habla ¿Qué hacemos Con la carga Que llega al centro histórico? ¿A qué hora Debe llegar la carga? La recolección De basura El transporte La basura Va de un punto A Que tu casa O tu negocio A un punto B Que es el vertedero Habrá que tener Estaciones de transferencia En algunos casos Porque no vamos A poder tener Camiones grandes Circulando en el centro Porque hay que Mantener la ciudad limpia O La alimentación De Crudos Como Frutas y hortalizas Que llegan al centro De la ciudad Que impactan Porque ustedes ven El centro Hasta la Antonio Guzmán Pero imagínense El centro Hasta la Hermana Mirabal Y Circunvalación O sea ¿Por dónde cruzan Esa fruta y hortaliza? ¿A qué hora cruzan? ¿Cómo se abastece Las redes El sistema De abastecimiento De Alimento De la ciudad? ¿Cómo ¿Cómo fluye? Y ya Si nos vemos Hacia el este Impacta En Villa Holga Impacta En Reparto del Este Impacta En Los Harines Los Harines Hace Más de 20 años Que pudimos Tomar La decisión Del cambio De vía Aunque nos sacrificaron Y nos mataron Ahí está Que hoy día Hay que ir a cambiar La vía Y ponerla de una vía En Villa Holga Porque no hay espacio Para estacionarse No hay espacio Para abastecimiento Y hay que regular Hay que Tenemos que evolucionar Con la ciudad Vamos a recibir a Xiomara Para que sigamos ampliando Sobre esto Porque Los Jardines Ha cambiado ya Lo que era Un sector residencial Se ha convertido En comercial Correcto Muchos restaurantes Muchas tiendas Gracias a Xiomara A brindarnos café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro En estas presentaciones El tapa roja Que es el café tradicional Y el verde Que es el descafeinado Café Santo Domingo Es lo mejor de lo nuestro Pancho Usted decía Al inicio de su intervención Que es lógico Que si Atravesar O llegar A través de las carreras Nos tomaba 10 minutos Se está interviniendo Nos tome ahora 20 Pero no que nos tome 42 ¿A qué obedecer Que nos está tomando 42? Los 42 viene Porque En el año 99 Yo hice Me di el tiempo De cruzar la carrera Y un Viernes cualquiera Me tomó 42 minutos Yo me puse Yo me puse como propósito Bajar ese tiempo Y entenderlo O los 45 minutos Que tomaba un concho De la A Entrar Por la 30 de marzo Y salir por la sabana larga Yo no sé hoy día La medición Del Del concho De la A Pero lo pudimos bajar A 12 minutos Tomando y desmontando Pasajeros O sea Tiene que haber Medición Tiene que haber Estudio No podemos Decir las cosas alegremente Y esos 42 minutos Que tomaban la carrera Cuando se estacionaba La gente El día entero Que venía un fulgón A desmontar Carias Que más para abajo Había una Una gente Desmontando Ocupando dos carriles De la carrera Uno de estacionamiento Y otro de carga Y descarga Con un solo carril Que fue Después lo pintamos Señalizamos En una unidad Ayuntamiento Ametrazán En su momento Que se está logrando De nuevo Esa integración Entrar en ayuntamiento Por fin Volvemos a tener Un departamento De tránsito En Santiago Que hacía falta Las decisiones No se pueden tomar La capital Y venir a implementarse Sin tomar en cuenta Al cabildo O sea Por fin tenemos De nuevo Un alcalde Que entiende Que el departamento De tránsito Es importante Y se puede empezar A trabajar en soluciones Pero cuando tú Resuelves el problema De un sitio Se te traslada a otro Entonces tú tienes Que ir resolviendo Gradualmente Tú decías Los jardines Que cambió Los jardines Cambiaron Hace 40 años Pero no los queríamos Aceptar Se llenó de oficina Tú llegabas Temprano a tu oficina Y parqueabas En el caso Y venía un cliente Tú irse en Caramá Encima de la acera Porque no había Forma de cruce En ambas direcciones Eso es lo que está pasando A Villahol Ahora Que no es de noche Es durante el día entero Pero ya cambiaron Empezaron los cambios Y en el reparto del este Cambio de una vía Me imagino que ya Está en el proceso De pintura De normativa Pero tú sabes Cuántos policías O efectivos O agentes De ametrazán Había en el año 2000 En Santiago 2000 2001 300 300 Y hoy Hay 34 Y en un turno Creo que andan 17 18 Muchas veces Todo concentrado Pero que tú tienes Un problema también En la avenida Tamboril En Cienfuegos Con el tránsito O sea No es nada Más uno de nosotros Lo vemos Que tiene un problema Que cuando se hizo El Palacio de Justicia Esa circulación Era una maravilla Ahora con la intervención De la cosa Ahí se forma Un caos Guravito Es un desastre Dicen ellos Los choferes Estuvieron protestando Lo de la ruta F De Cienfuegos Por la Tamboril Por toda esa parte De ahí Que usted menciona Guravito La zona de frente Del Palacio Dicen que Las intervenciones Se están haciendo Sin planificación No, eso no es cierto Vamos a ver Que no haya habido Comunicación De las intervenciones Diferentes El ayuntamiento Estaba ausente Señores El ayuntamiento No participó En nada No había departamento De tránsito Para responder De manera Coadyuvada Con el gobierno A esas A esas situaciones Ahora que tenemos Y la buena gestión No es buena comunicación Pero ¿Se puede decir No? El gobierno El gobierno No, no El gobierno central Tuvo buena gestión Olvídate Tuvo reuniones De seguimiento Lo que pasa Que la parte De la autoridad Municipal Si tú la dejas En limbo La gente Hace Y no hay suficiente Efectivo De AMER Para seguridad Vial Y para Regularización Del tránsito Parece que lo que hay No está mucho En eso Es que no hay suficiente Entonces Hay que apoyar Que se aumenten Las cantidades Considerables Por sitio Las frecuencias Pero detrás De eso ¿Qué tú crees Que sucede Si tú metes Vehículo más grande En el circuito? ¿Tú crees Que no se va a resolver El problema Del pasajero? Pero del carro privado Tú no lo estás resolviendo Tú tienes que incentivar El uso alternativo De transporte Pero tiene que darse Lo otro Tiene que darse primero Tiene que haber Una garantía Para el que use El carro privado De que puede llegar A su destino Si no lo va a tomar Entonces Ese momento Donde confluye todo No hay forma De evitarlo No hay forma De evitarlo O sea Tú tienes que Mientras estás Construyendo Importar los autobuses Que llegan Entran 100 autobuses En el anillo Alimentar La ruta ¿Qué va a pasar En esa zona? Que en el tiempo Que la gente Se convence De que el autobús Va a pasar A los 7 minutos Y que no lo va a dejar El teleférico Porque sale en punto En el momento En el tiempo Que tú articulas Esos dos sistemas Tú vas a tener Una mayor congestión Y tenemos que estar Preparados para eso Una mayor congestión Claro O sea que El punto crítico Todavía no ha llegado En algunos sitios Todavía no Porque tú ves El punto crítico En el momento Del tapón De la hora pico Y ese no es El momento crítico Y yo no estoy Hablando Fatalistamente O sea Todo lo contrario Yo estoy diciendo El momento crítico Es cuando Tú decides Ok Me voy en mi carro O me voy en transporte Una decisión Tuya Porque la guagua Que pasa por ahí Si pasa Hasta que no Llega ese momento Es una decisión Del consumidor Entonces es la fase 3 Del sistema Que es educación Que esa si es Transversal Y obligatoria Desde el inicio Y el diseño Como usted está Mucho más enterado Que nosotros Del plan De transporte Integrado aquí En Santiago El plan Contempla Una red Que interconecte Claro Por ejemplo Un servidor Estaría en plena disposición De moverse A los lugares De trabajo Si me deja A dos o tres cuadras Que en Santiago Hablar de dos o tres cuadras Son tramos relativamente pequeños Te voy a poner Pero es que El ejemplo Del monoriel ¿Dónde te dejaría El monoriel Si tu llegara De cualquier punto De la ciudad? Te dejaría En la calle La carrera No Hay una estación Aquí Entre la calle Sanchi Y la Cuba Ahí va a haber Una estación Y tu caminaría Hasta aquí Ahora ¿Cómo tu tomas El monoriel? Tiene que haber Una ruta alimentadora De autobuses Que puede ser Los anillos Los circuitos Tradicionales O ruta alimentadora De transporte urbano Que te acerque A la parada Pero lo mejor Es que el sistema Tiene que contemplar Es que tu llegues A la parada En ese vehículo Y no pagues Otro pasaje Un transfer Exacto Que tu hagas un transfer Que tu pagaste En el primer Sistema Sea teleférico Sea autobús Sea minibú O monoriel Y pagues Un solo pasaje De ato del yaque A zona franca O de cienfuegos A la carrera Tomaste un autobús Te montaste Un vehículo Pagaste el transporte Y hace un transfer En la estación De transferencia Y te montan En el siguiente Sistema ¿Está contemplado así? Eso debe ser así Y así es que está contemplado El sistema integrado De transporte De Santiago A propósito Pancho Santiago Se convierte En el centro Para confluir Todos estos vehículos Que llegan Desde toda la región Desde toda la zona Y esto complica Mucho más todavía Ustedes tienen estudios De cuantos vehículos Llegan a Santiago Desde otras localidades Sí, sí El estudio de origen Y destino Que se hace Te dice De dónde viene Y cuál es el Movimiento pendular O las horas pico Durante el día Y qué tipo de transporte Hay estudios Sirvieron de base Para soluciones Que se están planteando Pero lo importante Como yo decía ahorita Que esos estudios Ahora se conviertan En estudios de la ciudad O sea que no sea Que cada año Tengamos que contratar Una firma internacional Sino que ese Conocimiento Se quede en la ciudad Que lo tenga La oficina De Intran Y que lo tenga También el departamento De tránsito Del ayuntamiento Y que podamos hacer Simulaciones Qué pasa si aquí Colocamos una plaza Qué pasa Con un cambio De dirección De una vida O sea que podamos tener Mayor agilidad Y no esperar Que el gobierno Central a través De una concesión De unos fondos Que le dio La embajada Tal Haga un estudio Tenemos que evolucionar Porque si hemos tenido Mucha investigación Pero se ha quedado Fuera de La continuidad De la investigación Como O sea nosotros Tenemos un centro De estudio urbano En el SEUR Que debiera ser Parte de una actividad Cotidiana nuestra Y eso se perdió O sea hay muchas cosas Que se perdieron Que tenemos que retomar Pancho Mire En los últimos dos años Por aquí Han pasado gente Que sabe el tema De transporte En Santiago Que le interesa Y que tiene historia En la organización Del transporte Y todos coinciden Con que el tema De los parquímetros Fue Y sigue siendo Una solución Es un gancho tuyo Fue y sigue siendo Una solución Al desorden Que hay en el centro De la ciudad Yo creo que Nosotros deberíamos Ante esta Esta afirmación Constante De todo el que se maneja En el mundo del transporte De que era De que era Y es una solución Comencemos Edificando La teleaudiencia ¿Qué fue lo que Lo que saca A los parquímetros Si era una solución Y lo sigue siendo ¿Qué lo saca? Objetivamente O de manera O te lo digo Del corazón No Las dos cosas Dijo el chavo Mira Hubo un cambio En la legislación La ley 34 55 Fue modificada O fue Derogada Y salió La ley 176 07 Y no se Corrigió La normativa Que aplicaba Al sistema Y también Hubo un cambio En la constitución En el 2010 O sea Jurídicamente Se debieron Hacer correcciones Un reglamento De aplicación Esas correcciones No se Ejecutaron Porque Cuando se hizo La observación Yo digo Observación A la sentencia De la suprema Corte Que es una observación En el municipio De que corrija Un error De procedimiento Les recuerdo Que eso fue En junio Del 2010 Ya habían Pasado las elecciones Ya habían Autoridades Nuevas Electas Y el alcalde Del 2010 Hizo Caso Omiso Y se Desentendió Del sistema Por eso Dejaron De funcionar El único Responsable Es el ayuntamiento Que tendríamos Que tendríamos Que hacer Corregirlo Para que Para que Pueba Corregirlo Porque Nada impide Que tú Deposites Una moneda Y que controle El tema Es la fiscalización Formalizar La fiscalización ¿Cómo se corrige? ¿A través De consejos? A través De resoluciones Y ordenanzas Claro Eso es simple Eso se iba a decir Que parece muy simple Si Se ha estudiado Y se han hecho Propuestas Constitucionalistas Especialistas En Derecho Administrativo Se ha trabajado Solo de disposición De esta alcaldía De su consejo Entendemos Que El alcalde Hizo un compromiso Con Con asesencia En la campaña Del 20 Y lo ratificó Recientemente Y está Abocado A buscar Una solución A la reinstalación O reimplementación Y ojo No es de los parquímetros Por eso digo Que es un tema De normativa Es del sistema De estacionamiento Regulado Porque la gente Cree que es solamente Parquímetro Regulado De estacionamiento Que donde dice No estaciones No te estaciones Donde dice Solo banco No es para que El gerente del banco Se estaciones Donde dice Emergencia No es para que El médico Llegue Y deje su carro En la rampa De la emergencia O sea Es regular El sistema De estacionamiento Del municipio Porque no hay forma No hay espacio suficiente Ahora La rotación El único elemento Que te puede controlar El uso indiscriminado Del espacio público Se llama parquímetro En toda parte del mundo Puede ser físico Virtual Puede ser una estación Una cuadra Puede ser parquímetro Al lado tuyo Puede ser una aplicación Lo que tu quieras Se llama parquímetro Cuando se aprobó Por primera vez Había un rango Establecido Hubo un momento Una crítica Que se hizo De que los parquímetros Se establecieron Incluso en zonas Donde no había Problemas de parqueo Yo te pongo Yo te pongo un ejemplo Aquí mismo Centro de la ciudad 16 de agosto De la Luperón Hacia arriba Hay parquímetros Los vecinos No lo pidieron No hay un parquímetro Instalado Uno solo Que no haya sido A solicitud De la comunidad Del sector comercial Y de consenso Y aprobado Por el ayuntamiento Lo que pasa Es que Las bocinas Dicen cosas Y hay gente Que se las replica Pero no hay un parquímetro Instalado Yo reto A cualquiera Que me busque Donde se instala Un parquímetro Que no tenga una aprobación Porque esa aprobación Afirmaba El director La directora de tránsito Y la directora O el director De planeamiento urbano Y el secretario Técnico municipal Antes de colocar Un parquímetro Se hacía un levantamiento Se firmaba un acta Se hacía un censo De quien es residente Y ese residente Tenía un permiso Ahora El que quiso vender permiso Y decir que tú vivías En una casa Donde tú no vivías Claro Tú tenías que demostrar Que tú vivías ahí Ah yo vivo En la 16 de agosto Con Belé Yo te digo Que esa calle No coinciden Pero si tú vas a los medios Y dices que tú vives La 16 de agosto Y no saben Que esas calles Son paralelas Y te creen Que tú quieres Es orden Y el orden Empieza por ahí O sea Cuánta gente vive Cuántos vehículos Tú tienes Evidentemente Cuando tú Compraste esa casa O la heredaste O la alquilaste Esa casa no tenía Estacionamiento Tú tienes derecho A estacionarte Frente a tu casa ¿Tienes derecho? Sí O sea lo permite Y si yo quiero ¿Y si yo quiero estacionarme ahí? No pero O sea Que tenga derecho No quiere decir Que tú no tienes derecho También a ocuparlo Porque cuántas veces Criticamos Que la gente cree Que el derecho De propiedad También incluye Vamos a ver Tú tienes derecho Pero no tiene la propiedad Vamos a no confundir las cosas Porque yo pongo dos conos ahí Eso es mío Ah entonces Tú estás apropiándote Indiscriminadamente Del espacio público Eso es otra cosa Eso es otra cosa Porque eso es lo que se hace Pero lo que estamos hablando Es que si yo Si está en mi casa Entonces para eso Se necesita La inspección Y fiscalización Del espacio Porque tú no puedes Poner los conos Ahora tú como tienda Puedes reservar un espacio Para tu cliente Y pagarle a la ciudad Ese espacio Lo mismo que echarle moneda Al parquímetro Y tú puedes Si tú vienes a la óptica A busco no lento O al laboratorio clínico Tú vas a llegar Y vas a entrar Y a salir inmediatamente Y vas a encontrar un espacio ¿Y quién te controla ese tiempo? Depende Si la tienda paga La óptica La paga Y eso tiene Eso tiene su regulación Por cantidad de espacio Pero yo te pongo Otro ejemplo Cerca de aquí 32 intersecciones Con dos carros cada uno Taxis Eso quiere decir Que ese espacio De la parada de taxi No Eso es solo taxi Es para los taxis De la ciudad Hubo un acuerdo Entre las diferentes empresas De que yo me coloco En tal esquina Y yo en la otra Lo llevan al ayuntamiento Y dicen Que en esa esquina Se van a estacionar Dos vehículos De tal empresa Pero no que esa empresa Es dueña de esa esquina Pero aquí hay compañías De autobuses Que no es suficiente En los parqueos Que tienen Y ocupan Toda la calle Y nadie dice nada Usted sabe que es así ¿Verdad? Si pero nadie dice nada Por ejemplo La sabana larga Eso se convierte En un caos Está bien pero nadie ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué la gente Se hace de la vista gorda Cuando ve Intervenciones Infracciones La gente O las autoridades ¿Cómo es? Todo el mundo Todo el mundo Eso se denuncia ¿Y quién se hace eco? Lo que se espera Es que las autoridades Actúen Ok Cuando las autoridades Actúan ¿Qué sucede? La arbitrariedad O sea Es un equilibrio La democracia Es La base de la democracia Es respecto al derecho ajeno Es que lo que está mal Está mal Y lo que está mal Está mal Independientemente De quien lo haga Y eso es una empresa De transporte Aunque siga Ruta X Y tiene que tener Un espacio Donde llegue En su vehículo Lo ideal Lo que nosotros Aspiramos En el tiempo Es que tengamos Estaciones Interurbanas Que coincidan Con las estaciones Del sistema Integral de transporte De Santiago Donde si tú Llegaste de La Vega O llegaste de Puerto Plata Y vas para Para el hospital Cabral y va El no tenga El agua Va a llegar Al hospital Pero hoy día Tú no lo puedes Impedir Aquí se habló De hacer como Centrales En cada punto Geográfico De entrada A la ciudad Lo ideal Es tener Al menos Por Origen y destino Por ejemplo Tú tienes En la Circunvalación Entre 30 de marzo Y San Luis Fluye Toda la ruta Del Sureste Todas las rutas Fluyen ahí Entonces ¿Por qué no Hacen una estación Ahí? Aunque lo que se había Pensado es que no Entraran al centro Bueno Para que no entran Tú tienes que Tener la terminal Los corredores Que confluya Con el sistema Integral de transporte Pero no es verdad Que si tú vienes Para La zona Como nosotros Decimos El corredor de la salud Que empieza La Juan Pablo Duarte Tú empiezas En uno médica Y termina En 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 profamilia Si tú vienes Juan Pablo Duarte Y restauración Tú encuentras Todos los centros médicos Los centros de imágenes Diagnósticas Tú vienes En una guaguita De Tamporil O viene una guaguita De De Licey O una guaguita De Monca Tú no quieres Que te dejen en él En la fortaleza ¿Verdad que no? Tú quieres que te lleve A la ruta Donde tú vas Sí, pero el pasajero Quiero que le dejen En el frente De donde va Ah, bien, pero Tú tienes que facilitar Porque al final El pasajero Es un cliente Del sistema De transporte Y si no vemos Al pasajero Como un cliente Que tiene resuelto La comida Por un Que si se atoja De hamburgues Ahora tienen Todos los hamburgues Y hace plan Pedido ya O cualquier cosa Si no tiene en la palma De la mano Si no tiene el transporte En la palma De la mano No va a hacerlo Tú tienes que entender La evolución Del pasajero Como un cliente ¿Podrán coexistir Los carros de concho Y el nuevo sistema De transporte? Yo entiendo Que la evolución Del sistema De transporte urbano Debe ir a minibus De 20 25 pasajeros Que sean Ruta alimentadora Del sistema Integral De transporte Porque ese sistema Que resolvió El problema De transporte De Santiago No va a desaparecer Porque es el que Saca el pasajero Del centro Del barrio A la ruta Y si tiene que pagar Otro pasaje Va a seguir montado En el concho Y si el concho No tiene más capacidad Tenemos que buscar Vehículos que quepan Por donde se mete el concho Ahí no podemos meter Autobuses de 50 pasajeros En los corredores Si Pero también Tenemos que buscar Eficiencia O sea Imagínate El teleférico En la llaguita ¿Cómo tú alimentas Esa ruta Allá arriba? ¿Moto concho? Y con esto De las vías Alterna Pancho Aquí ya La que eran Los desahogos Hoy ya se han convertido En vías Intransitables Prácticamente ¿A qué tú le llamas? Por ejemplo Tú tenías La febrera Tú tenías Otras vías Las cuales tú tomabas Y ya hoy Eso es un Puro caos Ok Alterna para ti Bueno para Para otros Son las rutas Habitual No una ruta alterna Ese es el tema Que los enlaces La interconexión Que no se hicieron Te lleva a la gente Que en vez de Tener un Giro En qué sé yo Un kilómetro antes Te llega Rafael Vidal Y en vez de continuar La Rafael Vidal Una solución Teníamos previsto ahí Que se iba a hacer Un pase de nivel Y conectar La Rafael Vidal Hacia Hacia el sur Entonces O la avenida La avenida del arroyo La continuación De la avenida del arroyo Que estaba prevista Desde hace 40 años Que empalmaba La avenida olímpica Con La famosa Ecológica Exacto Entonces Mira una intervención Interesante El parque lineal De Gurabo De arroyo Gurabo Es una intervención Pública Muy interesante Entonces Eso mismo Se puede hacer En otra zona Teniendo A ambos lados De la cañada Además del parque Vías Pero La intervención Tiene que ser Completa Si tú No la completas Lo que tienes Es un caos Entonces El arroyo Gurabo Es un parque lineal Tú lo convertirías En una vía De interconexión ¿Verdad que no? Pero El mismo Gurabo Ha sido un problema Serio hoy día Con ese crecimiento Que ha tenido Ya La carretera De Gurabo Es que No hay Solución En los extremos Tenemos que Convivir Con eso ¿Cómo tú alimentas? Bueno yo tengo que sacarlo No por el arroyo Gurabo La gente Lo tengo que sacar Por la avenida La prolongación De la Padra Casa La prolongación De la De la De la Buenavista De la Tuey Tengo que hacer Esos enlaces Norte-sur Que no se continuaron Tengo que completarlo Y tengo que establecer ahí Ruta alimentadora ¿Requiere Una modernización El sistema De Semáforización De Santiago? Si Entiendo que está Previsto Lo que pasa es que tú No haces nada Resolviendo Poniendo un semáforo nuevo Si no puede controlar Adecuadamente El tiempo O sea Entiendo que Terminada la fase De intervención Masiva Entra la fase De Reparación Y Adecuación Semáforo Y De semáforo Nuevo Pancho Conjuntamente Con los parquímetros Tenían ustedes un sistema De vigilancia De monitoreo Todo eso se Desapareció Con los parquímetros Bueno Tienes que comprender Que con la entrada Del 911 Ya esas cámaras Que tenía A servicio De la ciudadanía Y el sistema De estacionamiento Regulado Ya no era necesaria O sea Donde había cámaras Fueron sustituidas Por cámaras 911 Entonces ya la ciudad Tiene Y el ayuntamiento Tiene alguna cámara Ubicada Lo que si hay que fortalecer El uso del sistema De videovigilancia Para gestión Del tránsito Y de la seguridad Ciudadana En paralelo Eso hay que Hay que apoyar El fortalecimiento Eso es Uso de analítica Mensajes que le lleguen A las autoridades Municipales Además de A las autoridades Policiales Amor Ya estamos En el minuto final Si tenía Otra pregunta En que tú Te aclaré la duda O te puse más duroso No, no, no Queda claro Hay que esperar Ciertos procesos Para ver esto Y además de esperar Procesos Utilizar estos espacios Para reunir Las opiniones Y canalizarlas O sea Que ustedes iban De canal Hacia Una solución Y del otro lado Que nosotros Nos sintamos confiados De venir aquí A decir las buenas noticias Independientemente Que sea el sector Público Privado Las soluciones O sea Que nosotros Empezamos a ver La cosa Un poquito más O sea En vez de verlo Cada vez más oscuro Verlo cada vez más claro O sea Estamos en una zona gris Pero es gris Hacia el blanco No hacia el negro ¿Será otro tema Esto de los cables Sosterrados Y una parte Peatonal Que se visualiza Para la zona Céntrica de Santiago? Mira La realidad Es que Con La intervención De la Benito De la promoción Se descubrieron Algunas cosas Que no se ven Cuando tú Diseñas por primera vez El nivel de Lo mismo que pasó En la carrera O sea Hubo atrasos En la carrera Tú sabes Que ahí se encontraron Hasta Elementos De un acueducto Antiguo Entonces tú tienes Que cuidar un poco La ciudad tiene Muchas capas Que han ido tapando La historia Cuando tú Cavas Las condiciones De diseño Cambiaron Y la decisión Del diseño Fue hacer un túnel Y en vez de tener Los manholes Y una canalización De tubería Lo que se hizo Bueno Se hizo un túnel Para canalizar En las paredes Del túnel Y unas bóvedas O unos espacios Donde se van a colocar Los gabinetes De la compañía De telecomunicaciones Yo creo que ese es El inicio Del proceso De la desarrabalización De los postres Del centro Ya lo vamos a tener En la calle El Sol Lo vamos a tener En la avenida Emoción Y hay cosas Que se pueden empezar A hacer en el resto De la ciudad Ya vamos a tener La experiencia local Ciertamente Por no tener La experiencia Acumulada Hay intervención De expertos internacionales Lo mismo que para El teleférico Para el mayor real O sea Tú conoces Algún ingeniero Dominicano Santiago Que estuviera Trabajando aquí Que supiera De cómo se hace Una catenaria Ni idea De lo que es Entonces tenemos Necesitamos Y ese crecimiento De conocimiento Lo importante Es que nos quedemos Con conocimiento En la ciudad Para poder Tener sostenibilidad Poder darle mantenimiento Al sistema Y poder crecer Entendemos entonces Que esto es nuevo Para el país Este sistema Que se está desarrollando Bueno En Santo Domingo Ya está El proceso De integración Del sistema De hecho Hay un video De la estación De Los Alcarrizos Donde La onza La gente Mientras están Tirando la línea Del metro Ha habido Ha habido Una intervención De autobuses De onza Donde el que sale De Los Alcarrizos A esa estación Del Monoriel Se monta en un autobús Y no paga Otro pasaje Ya se empezó En Santo Domingo Muy bien Pero vamos a que se llegue Rápido a Santiago Gracias Gracias Pancho Francisco José Rodríguez Ha estado con nosotros En este café De Diario 55 Ustedes gracias Por acompañarnos Lenis Tejada Betancur Adalberto de León En la producción general Fran Rodríguez Y todos los que somos Parte de los Programas que hacemos En las mañanas Del 55 Agradecemos su sintonía Mañana después de la misa Aquí nos reencontramos Una vez más A las 10 Buen día